Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay del Super Smash Bros Ultimate para la consola Nintendo Switch. Bueno, en el día de hoy vamos a probar el siguiente personaje DLC que salió en el día de ayer. Estoy hablando de Terry Bogart, de Fatal Fury, que es el personaje que salió ayer en una SMK de la saga Fatal Fury, que también salió en juegos de peleas como King of Fighters, Garou Mark of the Wolves, todos esos juegos de peleas. Así que bueno, hoy vamos a probar a ese personaje, como verán en el título, más en su escenario, es así. Que es este de acá, el estadio de King of Fighters, se llama el escenario que nos tocó. Bueno, vamos a elegir música. Tenemos en total diferentes músicas, que dependiendo la música, según he visto ayer el directo, bueno, mejor dicho, el video que publicó Masahiro Sakurai, el creador del juego, dijo que bueno, dependiendo la música, aparecerán diferentes personajes de Fatal Fury o de franquicias de SNK, como Samurai Showdown, King of Fighters, entre otras. Incluso personajes que aparecen de otros juegos, como Art of Fighting, Metal Slug, todos esos, van a ver. Bueno, voy a elegir un tema de este. Este, para empezar. Este a Terry lo tenemos al lado de Bansho y Kazooie, que fue la anterior DLC. Aquí. Así que vamos a empezar con este luchador. Me tocaron Pichu, Samso Oscura y Doctor Mario. Ah, y si hago un... Puedo hacer combos, al igual que en el juego de pelea. Bueno, yo nunca he jugado un Fatal Fury, pero... Ahora que me dan ganas de algún día comprarme en la eShop algún juego de la saga, me dan ganas ahora de jugarlo. Ahora que tenemos a Terry y Bogart, que me interesa el personaje. Tomá. Combos que hago. Bueno, este escenario... A diferencia de otros, es que tiene un muro. Y dependiendo del porcentaje del luchador, cuanto más fuerte le das, creo que sí, lo noqueas directamente. Cuando se rompe el muro, ya está, lo noqueas directamente. Uy. Final smash. Lo quiero. Bien, a ver, a ver, a ver, final smash. Tomás. Ajá. Les di. Ah, les di a Pichu. Cuanta más fuerza le doy al oponente, lo saco. Tomá. Sí, está bueno. Este personaje me gusta, Terry. La verdad. Me salió Pong como ayudante. Y el fondo me salió ahí en el escenario. A ver. A ver, zoom. La cámara. A ver quiénes están. Sí, está ahí por lo que... A ver, el zoom, ¿dónde está? Sí, me sale... Sí, el protagonista de King of Fighters, Kyo. Era. Sí. No lo veía bien de lejos, no se ve muy bien. No me salió. No me salió. No me importa, le esquivé. Waluigi. El personaje que muchos quieren que esté en Smash y Sakurai no lo quiere. A mí me... Es un personaje que a mí no... Yo no quiero que esté en Smash. Yo no sé de esos que piden a Waluigi. Pero bueno. Lo saca a Pichu. Siempre a Pichu lo saco primero. Salió la protagonista de Fatal Frame 5. Un powerway, creo que se llama esa técnica que tiene Terry. Bueno. Ahí gané. Ganó Terry. Bueno, Terry es un personaje que... Bueno, yo jugué a un King of Fighters. Nunca jugué a Fatal Fury, pero sí jugué a algún juego de la saga King of Fighters. Solo que nunca me lo elegía a Terry. No lo conocía. En serio. Nunca lo conocía a... A Terry. Pero bueno. Bueno, vamos con otro escenario. Con otra música. Se cambian con Terry. Sí, en serio. Yo a Terry nunca me lo había elegido en King of Fighters. Pero bueno. Igual... A partir de ahora creo que me lo voy a empezar a elegir cuando juegue a un King of Fighters. Esos personajes los reconozco. El King of Fighters que sale de fondo. Al gordo ese, sí. Yo me lo elegía. Me acuerdo. Me tocaron Mario, Diddy Kong y Pikachu. Tomá. Ese combo. Ajá. Porque como en los juegos de pelear, igual que Ryu, de Street Fighter y Ken, podés hacer combos. Mosteó. Estaba lleno negro. Creo que sí, de Fire Emblem. Ah, ya me dieron. Tomá. Me saqué a Pikachu. A Mario. Ah, los dos. Les rompió el muro, los dos muros. Tomá. Ahí, con. Tomá. Lo rompió. Antes de que se ponga oscuro. Bien. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco la... Voy a poner uno en combate por tiempo ahora. En el mismo escenario. Cierto, con el I. Vamos a cambiar la música. Vamos a poner a un tema de... de Art of Fighting. Sí. Ay, quiero bajarle un poco. Ahora sí. Uno por tiempo, así, para ir cambiando un poco. Link, planta piraña, con Ness. Salido. Tomá. Pensé un poco los combos ahora. Los combos de Ter. Saqué a Link. Salido. Minna. Ah, y si lo dejo apretado... Puedo tirar más rápido. Cuanto más tiempo dejo apretado. Ya me acuerdo de lo que dijo Sakurai. En el video. Ah. Tomá. 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 Si va a hacer un hermano martillo. Tomá. Tomá. Quiero hacer un combo. Ah. Tomá. Ajá. Me salen los combos. Si puedo superar a... Si puedo hacer los combos de Ryu, de Street Fighter, puedo... ...mater y lo puedo hacer bien. ...mater y lo puedo hacer bien. No. 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 Ay, me hielo No 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 sé qué anés Uy, ya A ver si puedo hacer un final smash Tomá Ay, la re Plasma Acaba Tiempo Igual gané Bien Otra victoria Bueno, ahora Vamos a ver Si vamos a volver con vidas Volver con tiempo Mejor, sí Mejor con tiempo Vidas y tiempo A ver, vamos a ver Tema de Sí Samurai Showdown Y después vamos a hacer un combate Más A ver si podré ganar Sin Quitar todas las vidas Antes de que se acabe el tiempo Vamos a ver Volver con Lucario Y Riffy Ahí ¿Qué bola? ¿Qué bola? Ray Chugarola No se escucha nunca la voz Porque bueno, Donkey Kong no tiene voz Tiene efectos de sonido de un gorila real En este smash Por eso Muy bien igual Dale Dale ¡Ah! A los tres Saqué a Lucario Knuckles Y hasta luego Toma Lo saqué Bueno, un poquito me ayuda Knuckles Algún que otro Pokémon Bien Hice bien Bueno, ahora vamos a jugar Un combate más Un combate más Con vidas Vamos a poner música Para la batalla final De Uno de Metal Slug Este tema Metal Slug Que es una de mis sagas favoritas De SNK Que me alegra No me lo esperaba Que pusieran Soundtracks Temas de Metal Slug En este Smash Bros La verdad No me lo esperaba En serio Pero bueno Pero bueno Igual Eh Celta, Duck Hunt Y Mr. Game & Watch Salgo Ah, son aleatorios Salen los Oponentes Toma Toma Puse el tema De la batalla final De los Metal Slug Metal Slug Del 1 Al 5 A Sound Yo tengo Algún día tengo pensado Subirlas a Metal Slug Pero yo quiero Con mejor calidad Quiero subirlo Que se vea bien Por eso no lo he subido Todavía Por si se preguntaran Ah, vida mía ¿Por qué no subes Metal Slug? Porque Porque quiero que tenga Buena calidad El juego Toma A los 3 No Attack Hand Al primero Que toco Siempre Ah, bueno A las 3 No importa Está bien El tema De la batalla final De Metal Slug Suena La versión De Metal Slug 5 De esa batalla Me hace acordar Toma 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 Vamos Toma Toma Ay, ya me agarró Black Hand Dale Dale Toma Toma Un final smash Lo quiero acabar Con un final smash Toma Toma Dale Toma Ah Esa Me gusta el final smash Y el Terry Y rompió la pared Un final smash Bien Muy bien Bueno Bueno, que les puedo decir Terry La verdad como luchador Me gusta Se va a convertir En uno de mis mails De Super Smash Bros Así que bueno Yo les recomiendo Este DLC Si te gusta Si eres fan de King of Fighters Fatal Fury Art of Fightin' Cualquiera de esas De esas sagas de lucha Donde sale Terry Bogart Es un personaje Que lo tienes que tener Si o si En Smash Si te gustan Eso si Vale la pena Gastar 6 dólares En este DLC Así que bueno Bueno Esto ha sido el DLC De Terry Bogart En Super Smash Bros. Ultimate Espero que les haya gustado Y próximamente Se viene el quinto DLC Que por el momento No sabemos cual será Habrá que esperar Unos meses más Que seguro saldrá En febrero 2020 Ya que Sakurai había dicho Que el quinto personaje De Fighter Pass Iba a salir Hasta Febrero 2020 Iba a salir Así que bueno Habrá que ver Si llegará para esa fecha Ya el año que viene Llegará Pero bueno Hay que ver cuándo Así que bueno Nos vemos La próxima Próximamente Se viene el último personaje Veremos Esperemos Habrá que ver Quién será Muy pronto lo sabremos Así que nos vemos La próxima En otro gameplay Nos vemos Gente Pásenla muy bien Chau